A Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes hoy acá en la casa de la Champions, la gran final. La gran final y esta copa no nos deja de emocionar desde la primera vez que se jugó allá en el 1955-1956. Todo listo y el ambiente está al máximo para el arranque de este partido. Paris Saint Germain frente al Bayern Múnich. Entonces basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver bueno. ¡Gracias! 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 Una linda final de UEFA Champions League, bella final de Champions League, espectacular Marito. Y yo te digo el resto, el Paris Saint Germain quiere salir campeón. Hoy nos encontramos en la nueva casa del Atlético de Madrid. Pero no sé si ha podido trasladar, Mario, el ambiente, el carisma del viejo Estadio Calderón. Y todavía no. Yo creo que todavía están extrañando al viejo, pero que de alguna manera hoy van a tener que cambiar el chip para saber que el Estadio es otro. Acá está el once titular del Paris Saint Germain. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados. ¡Ahí está, lo está pegado! ¡Pelota clave ahora para el Paris Saint Germain desde el córner! Di María buscando quién encuentre su pelota. Coman. La ha dejado la pelota justita el rival. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Ahora que la pelota abandona, el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint Germain. Marquinhos. Bernat. Está todo preparado para llevarse un pedacito de gloria en este partido de Champions, Mario. La verdad que están a la altura de una gran final de la Champions. Llegando a la boche a Cavani. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver. Un peluche le tiraron, un peluche. Y ahora se va a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Se ha defendido muy bien el equipo contrario. Los obliga a retroceder. Presnel Kimpembe. Meunier. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Kimpembe. Interceptando el pase. Pelota de Dani Alves. Mbappé. Esta puede ser buena. Qué bien que de bordo llega hasta el fondo. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Tomás Müller. ¡Qué bich! Guarda que viene el cintro. Levandocki la tiene. El pase ahora lo recibe Thiago. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Kimpembe. Tomás Müller. Levandocki. Coman. Thiago Alcántara. Buscando generar peligro. Tomás Müller. Levandocki. Cuánta capacidad atlética para deshacerse del peligro. Tomás Müller. Thiago la tiene. Alaba recibiéndola. Si lo clava lo gana. Ese es córner para el Bayern Múnich. Kimpembe que cubre el córner. Thiago Alcántara. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Entra bien. Se escapa la pelota. La saca de manos. Berratti. Neymar. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero. La pelota le quedó el arquero. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Mbappé. Ángel Di María. Se asoman en la beclara. Que no se le olvide la pelota más. Tomás Müller. Ahí están buscando el contraataque. Lewandowski. Es ahora el Bayern que se recarga por el costado. Kimpembe. Serge Gnabry. Robert Levan. Thiago. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado. Con esto rompe el empate. Se viene. Tapa bien. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Mbappé. Esa pelota que va por la banda. Llegó la bocha al área y la rechazan. Tomás Müller. Lewandowski. Coman. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Es Kimpich, el encargado de patear el córner. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Vibra el estadio. Y en el cierre. Nos ponemos las filas para la segunda parte de esta final en la UEFA Champions League. Es un genio pasando la pelota. Pelota de Dani Alves. Berratti. Bernat. Barón para afuera, lateral para el Paris Saint-Germain. Bernat. Mbappé. Meunier. Cavani. Otra pelota que se ve al costado. Coman. Robert Lewandowski. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Coman. Tiago la tiene. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Se viene y está acompañado. Muller. Si lo clava lo gana. Y no puede ser. No puede ser. No va a hacer esto para que se agarre la mano y se vaya solito de la cancha. Hay que tenerle confianza. Van a tener otras oportunidades. Berratti. Ángel Di María. Leandro Paredes. La defensa se quedó congelada con esa bocha que se va demasiado larga. Aplauso igual. Corta bien esa pelota. Bernat. Ahí está el técnico pidiendo el cambio. En cualquier momento se produce el cambio. Mueve el banco el técnico del Paris Saint-Germain con este cambio. Puede meter el cintro. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se ha equivocado Tiago. Ojo que le puede llegar esta pelota que acaba de meter Di María. Y ahí lo tienen. Una buena compañía de seguros para este equipo. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Muy inteligente. Metiendo el balón al espacio. En el primer poste de Di María. Pelota que se va desviada. Vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador. Hubiera sido un golazo. Alfonso Areola. Leandro Paredes. Neymar. Mbappé. Neymar. Edinson Cavani. Ahí la lleva Neymar. Mbappé. Cavani. Ahí queda la pelota. Las monas de los Quiro. ¡No! 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 Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Serge Gnabry. Ahí le busca el primer palo. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Meunier. Alta la presión del rival. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Llegando a la boche a Cavani. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Interceptando el pase. Ángel de María. ¡Qué manera de perder el balón! Lewandowski. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero. Ahí va buscándola. ¡Miren la pelota que está sacando nomás! Si entraba esto, estaba perdido con los pocos que quedan en el reloj. Es Kimmich, el encargado de patear el córner. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Lewandowski la tiene. ¡Atento que se viene! ¡El arquero da rebote! Paredes. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su casa. Son los cuatro minutos y esto se acaba. Edinson Cavani. Paris Enderman que quiere explotar la banda. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Thomas Müller. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero. Ahí va buscándola. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Tito Lewandowski. Tito Lewandowski. Mete bien la pierna. Nos vamos al alargue. ¿Quién no quería ver más fútbol? Se mueve la pelota ya para que arranque el alargue. Tenemos una final de la UEFA Champions League. Muy pelea. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí se viene y lo va a tener. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Leandro Paredes. Leandro Paredes. Oh, hit. Y así le pega la pelota. Javi Martínez. Coman. Lewandowski. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Neymar llegó a la marja y se le escapó la bocha. Thomas Müller. Kimmich. Lewandowski. Se va metiendo David Alaba. Aquí está el destino. Gol. Se ha abierto el grifo, señores. Nada está terminado, falando la verdad. Hay tiempo para más. Y más sorpresas también. Sin arquero en la portería. El sueño del Tudo Killer. Sí, es lindo. Solo ante el arco, pero... Quedamos. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Leandro Paredes. Ángel Di María. Neymar. Chupo motín. Esta puede ser buena. El centro ras. Se convirtió en un muro el muchacho. A ver si pueden hacer algo con el tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Lleguen a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Tranquila. Ahí lo tiene el árbitro. Ha decidido marcar penal. Advertencia. Nada más. No les va a hablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Falta tras esa barrida. Leymar frío, como siempre, demostrando que nació para esto. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Le ha caído un regalito con moño y todo el pie. Se termina el... Esto es insostenible para los nervios. Se viene el segundo tiempo extra. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esa pelota va al costado. Llegando a la bocha Cavani. Hummels elegante para reventarla. Coman. Le están quedando diez minutos a este tiempo extra. Paredes. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Neymar. No le gusta que jueguen con el arquero. Que silban. En Seymi acaricia la pelota. Neymar le quiere dejar el gol, compañero. Cavani. Gran atacado de este muchacho. Admirable el nivel de juego. Parece que esto va a terminar en empate. El siguiente capítulo de esta película es un saque de mitad. Coman. Gran intento de levantar esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero. Ahí va buscándola. Llega muy bien a reventarla. Hay jugada que ha hecho Cavani. Directo el compañero. Puede ser de la victoria. Cavani. Lo clavó. Cavani lo hizo. Demuestra que se quiere llevar la copa. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Las luces más brillantes en la Ciudad Luz apuntarán todas para iluminar al París y el campeón de la Copa 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 de la Copa. Campeón de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa. Muy merecido, Fernando, me parece, porque ha trabajado bien con el mejor en la temporada. Han tenido el trabajo con otros equipos, pero han sabido sobreponerse y ahora están fiestas. Vaya manera de fiestas, les ha contado Mariospone en el campeón. Campeón, pocos imaginábamos que se iba a pronunciar esa frase, pero ahí está. Mirále cómo caminan todos los sentientes hacia un lugar soñado, a ir subiendo ese podio para la Copa. Y cómo no lo van a hacer, Fernando, yo creo que el sacrificio ha sido grande. Estos jugadores han sabido llevar las cosas al final, y el final es esta felicidad que demuestra. En ese momento, muchos lo considerábamos inimaginable en el arranque de la campaña, pero ahí está, el Paris Saint-Hermain lo consiguió, es campeón de la UEFA Champions League. Así en todo, yo creo que este equipo se lo mereció. Mirá que nadie pensaba que podían estar acá, y sin embargo ahora, una vez que han llegado, se están fetichando. Todos los papelitos, todas las luces son para ellos. Y ahí se vienen agradeciéndole también a un hinchado que viajó y que se entregó a apoyarlo durante todo el torneo, y en esta final también. Y vaya que sí creían en estos jugadores, porque realmente el apoyo ha sido eso que se dice incondicional. Lo han seguido a todos lados, y cómo se iban a perder en el final. La Copa también es un hinchas, y la tiene. París llena de grandes monumentos.